hola hermosos amigos yo soy la doctora marieman japane psicóloga cristiana y este canal me gusta usarlo para hablar sobre la gloria de dios y como su palabra nos ayuda en nuestra alma porque pues me gusta la psicología porque es estudio de la alma y dios creó nuestras almas así que qué mejor que la biblia que su palabra para entender lo que necesitamos en el día de hoy voy a estar hablando sobre las siete festividades de dios y cómo se han relacionado con su hijo jesucristo estas festividades están divididas entre las que son en primavera y las que son en otoño cuatro en primavera y estas son las primero la de pascua número dos la de los panes sin levadura número tres la de los primeros frutos de la cosecha y número cuatro pentecostés en otoño está la quinta fiesta que es trompetas la sexta que es expiación y la séptima que es tabernáculo y voy a ir explicando poco a poco cómo es que se relaciona cada una de las fiestas de la primavera todas ya se han relacionado con las profecías de jesús lo que estamos esperando es la venida de jesús por su iglesia cuando nos reciba en el cielo en lo que se ha traducido como el rapto de la iglesia y esa fiesta se relaciona pero la fiesta de trompetas se relaciona con esa venida de jesús y de hecho la fiesta de trompetas es un misterio en la biblia porque todas estas festividades están descritas en levítico y está particularmente de trompetas es un misterio porque lo único que les dice es que soplen la trompeta no le dice más nada en otras festividades se dice que pues se sacrifiquen animales y hay unas instrucciones a seguir sin embargo esta es es específica especial que se suene la trompeta y se comienza con el crecimiento de la luna lo que se llama la luna nueva está atada a lo que es el festival de trompetas y para mí es bien significativo porque yo no tenía conocimiento de estas festividades si conocía pues la pascua lo que pentecostés lo que por lo regular no se acostumbra a oír sin embargo dios en su misericordia me dio un sueño en donde me alertó sobre la fiesta de trompetas y ahí fue que entonces por su gracia divina fue que empecé a entender y cuando yo no tenía ningún ningún tipo de conocimiento tuve un sueño en donde yo vi que una mano dibujaba en el cielo un arco como cuando es la luna nueva ese arco finito entonces yo miro yo estaba en una multitud de personas y miro hacia atrás y les pregunto vieron eso y las personas me dijeron que sí pero muy desanimadas tristes serias cuando vuelvo a mirar hacia el frente miro miro hacia el cielo otra vez y veo un perfil hecho con las nubes de jesús sentado en su trono con ángeles a ambos lados y tenían una postura solemne como cuando se va a ejecutar un protocolo gubernamental mucha propiedad seriedad luego lo veo a él levantándose caminando y miro hacia abajo hacia los pies y veo las sandalias según va caminando lo que entiendo yo que significaba saliendo del trono este sueño fue muy real para mí y lo escribí en mi diario como pues siempre hago esto fue el 4 de septiembre de 2021 este es mi diario de 2021 ya tengo uno nuevo de 2022 2023 y bueno de todas maneras este sueño fue en septiembre 4 de 2021 y fue tan real como si yo estuviera allí y lo que el espíritu de dios me dijo eso que viste en tu sueño fue real estuviste allí lamentablemente el amor de muchos está frío por eso no reaccionaron porque cuando yo veo la la imagen hecha con este perfil en las nubes de jesús y los ángeles que era en preparación de esto que van a ejecutar miro hacia atrás nuevamente y le pregunto a las personas vieron eso y se quedaron como si nada como si no les importara como si eso no no fuera de nada ningún significado y me puse muy triste por ello sin embargo al ver a jesús ahí ese perfil en las nubes yo empecé a llamarlo jesús jesús y estaba muy contenta brincando arriba hacia abajo con mucha emoción porque yo sentía mi espíritu lo que iba a pasar que él venía en las nubes a recogernos a recoger a su iglesia como se describe ya en la biblia así que voy a ir por cada una de las festividades y cómo se han cumplido y las estas cuatro de ya de primavera y las tres de otoño que faltan y cómo es que pues esperamos que se cumplan y muy claro en la fiesta de pascua es donde ocurrió la crucifixión de jesús y en primera de corintios 5 7 nos dice límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad lo son nuestra pascua que es cristo ya ha sido sacrificada por nosotros en la fiesta de panes sin levadura este es el tiempo en que jesús estuvo enterrado en romanos 6 4 dice porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros en la fiesta de los primeros frutos de la cosecha ahí es cuando comenzó cuando comenzó esta fiesta ocurrió la resurrección de jesús como el primero con cuerpo glorificado el primero de nosotros esa es la esperanza tan linda que tenemos en jesús en primera de corintios 15 20 nos dice pero el hecho es que cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron en la fiesta de pentecostés es cuando dios envió el espíritu santo como jesús les había dicho a los discípulos en hechos 2 4 todos ellos fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu los llevaba a expresarse qué bonito regalo jesús les dejó que es también regalo para nosotros hoy día la fiesta de trompetas es la primera de otoño en esta entendemos que es cuando jesús regresará a buscar a su iglesia en las nubes primera de tesalonicenses 4 16 al 17 dice sino que el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al señor y así estaremos con el señor siempre esto es la esperanza más hermosa que tenemos en la próxima profecía que va a ocurrir es ir con jesús en las nubes primero las personas que murieron si por ejemplo yo estoy viva todavía pues las personas que murieron antes de mí mi mamá mis abuelos irán en las nubes y luego entonces pues subiré yo y todos tendremos el cuerpo glorificado jesús fue el primero en la resurrección en la fiesta de primeros frutos de la cosecha fue el primero de la cosecha con cuerpo glorificado y luego le seguiremos nosotros en este día que dice primera de salonicenses es este día que nosotros recibiremos ese mismo cuerpo glorificado que jesús ya tiene esto es una esperanza bien bonita y yo no tenía conocimiento de esta festividad de trompetas la cual es un misterio porque en levíticos donde se describen todas las fiestas sólo nos dice que tocará la trompeta al comenzar la luna nueva y así mi sueño fue así con una luna nueva que yo no sabía lo que era ese semicírculo que estaba dibujando una mano en el cielo eso fue lo que vi y luego vi a jesús en su trono con los ángeles alrededores en un perfil hecho de nubes esto pues como dios dijo que nos daría sueños y visiones él fue tan maravilloso que me dio este sueño cuando yo no tenía ningún conocimiento de estas festividades y mucho menos lo que era la festividad de trompetas que tenía que ver con la luna nueva y luego de tener este sueño que fue el 4 de septiembre del 2021 a los tres meses en el televisor me apareció la recomendación de un documental que se llama the coming convergence les voy a dejar el nombre en la descripción que precisamente hablaba sobre las fiestas de dios y su relación a las profecías de jesús no creo que fue casualidad que me apareció esa película precisamente ya que me ayudó a entender el sueño que había tenido ya dios me confirmó que el sueño fue real entonces al yo ver este documental ahí entiendo y cuando luego lo que lo veo voy a la biblia a buscar y a rebuscar para entonces entender mejor que estaba pasando y confirmar lo que estaba viendo en este documental claro porque todo hay que filtrarlo por la biblia para entenderlo entonces ese semicírculo que yo vi en el cielo el espíritu santo me reveló que es la luna nueva y poco a poco fue fue que entonces pude ir entendiendo y poner todas las piezas juntas el sueño luego viste documental luego al poco tiempo de luego de ver el documental me apareció un vídeo en el feed de este de youtube cuando uno abre que a veces le dan recomendaciones me apareció el de la doctora billy brim como dejarla el link del vídeo también en la descripción para que si les interesa verlo y ahí fue que entonces mi boca se quedó súper abierta porque luego yo veía cuando ella explica sobre las festividades y ella va muy va abundando también en los diferentes como se cuenta los siete años las celebraciones de los 50 años en el calendario de dios y nada de esto fue casualidad porque pues primero no tener conocimiento de ninguna festividad me llega el sueño me aparecen los documentales el vídeo sea dios nutriéndome porque es maravilloso y todas estas tecnologías que tenemos esto ha sido por misericordia de dios que nos ha dado como yo le digo los downloads del cielo porque esto no es que el hombre se lo inventó ni que se cree ni de cuento esto es que dios le ha permitido tener este conocimiento para el uso del bien lamentablemente hay gente que lo usa para el mal pero este conocimiento viene de dios para el uso del bien para que nos podamos comunicar para que entonces sus palabras van se más en el mundo de todas maneras como les iba diciendo esta festividad es la festividad que es un misterio porque solamente que toquen la trompeta y pues como les digo esperamos que esta sea la trompeta de el arrebatamiento de las nubes la próxima festividad de otoño es la de expiación y esto es cuando se entiende que israel reconocerá a jesús como el mesías porque sabemos que muy poco por ciento si acaso uno o dos por ciento de la población judía en israel son cristianos y han aceptado a jesús como mesías la mayoría no y de hecho muchos se han alejado totalmente hasta de dios como como completo y pues no reconocen a jesús mucha gente que tienen familia cuando ellos se convierten luego los rechazan y los persiguen es algo muy fuerte ahora sacarías 12 10 dice sobre la casa de david y sobre los habitantes de jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único es este verso aquí de sacarías es lo que ha hecho que muchos judíos se conviertan cuando entienden se convierten al cristianismo al entender que esto pues está diciendo que sí fue jesús que es el mesías muchos de ellos no lo entienden porque no leen la biblia o bueno como para ellos es el torá el viejo testamento lo que nosotros llamamos porque sino que el rabino de su congregación es que le da la explicación y muchos de ellos pues no van personalmente al libro a leer para entender así que se espera que esto sea cuando ocurre esta expiación es cuando ocurre el arrepentimiento y que ellos clamen a dios ahí es que jesús entonces viene en su caballo blanco la segunda venida la última fiesta en otoño es la de tabernáculos en donde entendemos que es cuando dios viene a morar con nosotros esto es luego de la tribulación que entonces esto está en revelación perdón en apocalipsis 21 3 en donde luego de que pasa todo esto y dios entonces viene a morar con nosotros dice entonces hoy que desde el trono salía una voz potente la cual decía aquí está el tabernáculo de dios con los hombres él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos y será su dios esto es tan bonito y tan emocionante yo estoy mirando esto con muchas ansias y felicidad porque dios pues nos tiene tantas promesas lindas y es tan bello que nos ha dejado estas profecías y estas fiestas que son de él para indicarnos el camino él es tan buen y tan amoroso y te ama tanto espero que esta explicación pues te dé más ánimo de mirar hacia el futuro y de mirar lo que está pasando hoy día en la tierra de con diferentes ojos porque si hay sufrimiento hay guerras hay rumores de guerras hay terremotos hay tormentas hay huracanes todo esto que está pasando pues que ya jesús nos dijo que iba a estar pasando en los finales de los tiempos así que estemos alerta estemos con nuestro espíritu lleno del espíritu santo como las vírgenes que eran sabias que estaban con su espíritu lleno del espíritu de dios para saber estar atentas a su llegada y que no se les fuera así que toditos atentos que tengan un buen día y muy claro está que jesús dijo no sabemos el día ni la hora pero esto es para las personas no creyentes para los creyentes no va a ser así se explica la biblia que para los no creyentes el mundo va a ser como un ladrón en la noche pero no para los creyentes que somos hijos de la luz nosotros pues en el espíritu ya dios como él dijo está alertando personas con profecías con sueños con visiones dios le está dejando saber a su pueblo que está a punto de venir nosotros no sabemos esto cuánto qué tiempo es si es un año si son años y son meses no sabemos sin embargo jesús nos dijo que la época si la sabríamos así que en este periodo pues que estamos celebrando verdad todo algunas personas le llaman semana santa y pues tienen diferente significado otra pues la llaman por las festividades que dios nos dijo en el levíticos que son las fiestas de dios no sólo son las festividades judías son las fiestas de dios y nos debemos alegrar mucho en estas festividades espero que te haya gustado el vídeo y que pues te sirva de ánimo para lo que estamos en espera que lo que tus ojos ven en las noticias que son cosas malas pasando pero la biblia nos dijo que iban a pasar rumores de guerra guerras terremotos diferentes cosas pero jesús nos dijo que nos mantuviéramos firme que confiáramos en él así que anímate que dios te bendiga y que tengas un lindo día